¿Ganar o hacer más kills? Es una constante pregunta que mucha gente me hace cuando juego con ellos. ¿Qué es lo que me importa más? ¿Qué es lo que le importa más a Cheto? ¿Ganar o hacer kills? Bueno, en lo particular a mí me gusta más ganar las partidas que hacer kills. Si en una partida sale que hago bastantitas kills, es una partida muy buena. Pero si gano la partida, con eso me conformo. He ganado partidas con 2 o 3 kills y he ganado partidas con 17 hasta con 18 kills. Yo sé que no son muchas kills, pero en lo particular yo me siento con mucha satisfacción de ganar una partida en consola con ese número de kills. Pues bueno, hoy les traigo un video enfocado más que nada en las kills. Que mucha gente me sigue diciendo, Cheto, es que quiero hacer más kills, quiero matar más. Bueno, ya hemos tocado muchos puntos importantes. Cómo mejorar sus reflejos, cómo ganar los duelos cara a cara, cómo mejorar su aim. Hay varios videos que explican eso en este canal y que si no los has visto te invito a verlos para que por favor puedas darte cuenta que necesitas esos engranajes básicos para poder continuar con esta clase de cómo hacer muchas más kills en Apex. Los consejos que estás a punto de escuchar son simplemente para hacer muchas más kills. Tal vez suenen un poco descabellados o sean completamente contrarios a un video que hice previamente sobre cómo ganar partidas en Apex Legends. Bueno, no pasa nada, ya que el mero objetivo de este video es simplemente que tú logras hacer muchas más muertes, muchas más kills en el juego, que a veces puede ser lo más vistoso entre tus compañeros. Así que si después de este video empiezas a hacer más de 10, 15 kills, pero sigues perdiendo partidas, no le eches la culpa a este video, ya que muchos de estos consejos son avanzar con agresividad y simplemente no tenerle miedo al mañana. Y pues nada, sin más preámbulo, vamos con el video. Como consejo número uno en este juego es que tienes que comenzar las partidas en lugares importantes, ya sean lugares donde estén acostumbrados a caer mucha gente, como es la artillería, el pantano, la base aérea, school town, el foso o hasta drenaje a veces. Eso dependerá del transcurso de tu nave. Si la nave sigue una línea recta, la primera ciudad que se encuentre debajo de ti es la más indicada para comenzar tu partida. Salir avante y sobrevivir de ese lugar va a ser muy difícil, pero si logras hacerlo puede ser que tú te lleves entre unas 3 o unas 6 kills y ya comenzarás tu partida completamente con el pie derecho. Siempre recuerda el trayecto de la nave al iniciar la partida, ya que la mayoría de la gente va a caer en línea recta sobre las ciudades que pase transversalmente la nave. Si la nave pasa por encima de school town, luego por encima de bunker, luego hasta llegar a artillería, va a haber mucha gente en esos lugares, en bunker, en artillería y en el intermedio de llegar a esas ciudades importantes. Así que si después de salir de school town, que fue nuestro primer ejemplo, te mueves hacia esos lugares, lo más probable es que encuentres mucha más gente. Así que atento porque puedes encontrar gente en cualquier momento y tus reflejos tienen que estar activados al 100%. Esto suenará muy burdo y la verdad es que mucha gente lo hace en Apex Legends y creo que es uno de los errores más grandes, pero en este momento hacer kills es lo importante. Así que cada que encuentres disparos, intenta ir, intenta ir y llegar con un timing adecuado. En el momento que toda la gente esté débil y tú solamente tengas que meter pocos tiros para ganar la partida, o que eliminar un pelotón sea muy fácil. Trata de no quedarte en el centro de los dos pelotones porque esto va a ser muy catastrófico para ti. Recuerda, escuchar disparos no significa que los enemigos sean fáciles, pero sí significa que hay muchas kills en las que puedes robar o simplemente puedes hacerte completándolas al 100%. La comunicación en esta parte es muy importante, ya que siempre tienes que estar muy comunicado con tus compañeros en lo que vas a hacer, a quién vas a disparar, a quién dejas a tiro, quién les está avanzando y ese tipo de cosas. Son callouts importantes en este juego que van a determinar siempre que tus compañeros logran hacer también muchas más kills. Recuerda que tenemos dos contadores diferentes, el contador de kills por squad y el contador de kills por persona. Si haces una partida con más de 20, 22 kills por squad es una partida muy muy buena. Y también tú, si haces un número de kills por encima de las 10 o de las 11 kills, también se ha considerado como una partida muy muy buena. Así que la comunicación va a ser imprescindible para poder hacer muchas más kills, ya que esto va a determinar mucho el cómo ayudarte con tus compañeros y de cierta manera aprovechar los disparos que ellos le dan a los enemigos para tú terminar las bajas. El último consejo que te puedo dar es que no todo se trata de encarar y de ganar duelos. Si quieres hacer muchas más kills, no siempre tienes que ir como toro hacia adelante. Puedes pensar muchas estrategias como rodear, flanquear o esperar a los enemigos. Recuerda que hacer las kills no significa que tengas que perder la partida, pero es muy probable que al estar buscando solamente kills, los demás jugadores en Apex Legends no solamente quieren ganar, también escuchan disparos y van. Así que si tú te la pasas buscando kills, los demás personas también se pasan buscando lo mismo. Así que termina los pelotones con mucha eficacia y mucha rapidez. Después de estar contra un pelotón y no eliminarlo después de los primeros 30 o 40 segundos, mejor busca cobertura porque mucha gente va a llegar después de esos disparos. Así que trata de eliminar los pelotones con mucha eficacia y mucha rapidez para que esto no alentice tu juego. Tal vez sean consejos muy básicos y no sé cómo explicarlos de manera más profunda o de manera más amplia. Lo único que puedo hacer es dejarles un video de un gameplay donde hago bastantes kills para que ustedes vean mi manera de jugar y cómo voy comportándome y comunicando con mis compañeros. Lamentablemente no pude grabar la voz de mis compañeros, no entiendo por qué no se grabó si ya estaba todo perfecto en la capturadora, pero se escuchan muchos de los diálogos que yo utilizo. Normalmente cuando jugamos escuadras yo soy el que dirige a mi equipo y va diciendo hacia dónde vamos, qué hacemos y a quiénes pusheamos. Ellos también dan muchos de sus puntos de vista acerca de mis decisiones. En esta partida fue una partida en la cual todas mis decisiones fueron aprobadas por parte de mi squad. Que yo tomé las decisiones no significa que mi equipo tenga que seguirlas. Y recuerda, yo puedo proponer o tú puedes proponer un plan de ataque para cierto escuadrón, pero tu equipo puede decir si es fiable o no fiable de acuerdo a las posibilidades y estrategias de cada uno de los jugadores. En esta partida muchas de las estrategias que planteé fueron bien tomadas por mi equipo y se optimizaron para hacer muchas más kills. Así que te dejo con ese video para que veas de manera más profunda cómo puedes hacer más kills en Apex Legends y cómo puedes poner en práctica todos estos consejos. Y pues nada, yo soy Cheto y espero que disfruten este video. ¿Qué más quieres, güey? ¿Tienes gente? Es que el pedo... Ay, la, güey. ¿De revés? ¿De otro? Listo, derribe los tres. Ya está, güey. Sí, ya sí, ya igual. Baja, es uno buena. Buena, buena, buena. Estoy yendo, sigo, DREAMS. Agarra el turno, agarra el turno. Ah, no te lo culeaste, güey. Maldito vato. Maldito bastardo. Estoy yendo, amigo, eh. Se están cayendo. Se están cayendo. Sí, 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 ya voy, ya voy. Te cubro, te cubro. Era el que estaba tirado, era el que estaba tirado. Era el que estaba tirado. Están bolas. La dejé de ver, güey. No la veía por el pinche humo. No la veía por el pinche humo. No la veía por el pinche humo. Vamos a agarrar el globo. Hay más gente, ¿no? ¿Cuántos son? Están pagando con el triple taker. Ah, mejor sin el scudo. Ya lo vamos. Sí, man. Mira, hay más gente aquí conmigo. Ahí está. Ahí está. Hay que matar a otro. No. No necesito miras. Les tiró un vato atrás, les tiró un vato atrás. Viene más gente, viene más gente. Viene más gente, viene más gente. Verga, más, 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 más habilidad de este verga, güey. Alrás de mí. Alrás de mí viene gente. Está pasando el que vende gas, güey, cerca de mi casa. No lo había visto, güey. Está viendo la capturadora, güey. Está viendo la capturadora, güey. Está viendo la capturadora, güey. ¿Qué es lo que pasa? Salió. Está agarrando el globo. Está en bolas, está en bolas. Listo, lo tiré. Lo tiré. Aquí hay gente todavía Aquí hay gente todavía ¿Dónde está aquí hay gente? Está acá arriba en el balcón conmigo Sí, pero viene más gente Igual tengo un mato aquí en la nave En la... Lo que embuelas Lo embole Viene la mist Si los matamos ¿Terminaron ese V que estaba ahí? ¿Lo terminaron? Pues ahorita hay que ir a lootearlo Es una Bangalore que va corriendo aquí abajo La termine, la termine En la otra, falta uno Falta un blocón arriba Falta un blocón arriba Queda uno todavía vivo Me tengo que agiliar Me tengo que agiliar Falta Falta uno de estos Falta uno de estos Falta uno de estos Se todavía, eh Agarramos el globo y nos vamos, ¿no? Necesito lootear a estos güeyes Necesito balas, güey ¿Tienen balas estos cabrones? Agarran el escudo dorado al otro güey No, 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 no Estoy bien, yo estoy bien O sea, no por mí Por ustedes Yo necesito balas nada más Ya, ya, ya encontré Ya encontré, viejo Muchas gracias Estás muy lejos, ¿no, verdad? Acá hay gente, sí, acá hay gente, creo, eh Me tengo que echar otro medkit Me tengo que echar otro medkit Aguanta, nene ¿A qué regla se está killando un batón? Mata uno Comigo, conmigo, conmigo Que arriba, que arriba Vaya hilliarlo Vaya hilliarlo Vaya hilliarlo Venga, venga, venga ¡Vaya hilliarlo! Vaya hilliarlo Vaya hilliarlo Vayleiarlo Ay, güey Me voy a bajar, me voy a bajar Me voy a bajar, me voy a bajar Eh, seis, ocho, chas, ocho, ocho, ocho Echamos aquí Vanga, actively Ven por mí, güey Aquí, aquí ¿Dónde estoy yo? Aquí, ¿Dónde estoy yo? Aquí, ¿Dónde estoy yo? Ven por mí, güey Lo baje, güey Pero vale, por ejemplo Sí, voy a usar mi habilidad Listo, listo, listo Sí, la cagué, güey Me bajó bien con la wingman de frente, güey Se lo saqué Se lo saqué 15-15, güey Espero de todo corazón que este video te haya ayudado Como todos los demás que están en este canal En lo personal, les recuerdo como cada video Yo no soy un jugador profesional Ni me considero bueno jugando a este juego Solamente soy una persona que se sienta capaz de darle ciertos consejos Por mi experiencia O por la experiencia que he adoptado viendo a jugadores muy importantes Y pues nada, yo soy Chet Y si te gustó este video, suscríbete Recuerda, hay otro canal secundario para la gente que le gusta Fortnite Que va a estar en la descripción también Ahí la guachamos, gente bonita Bye